El gusto es mío, ¿cómo estás? Bueno, me imagino, claro, que celebras como todos, en verdad, la nominación para El Príncipe de Asturias al autor de Mafalda. No como todos, creo que un poco más que todos, ¿no? Porque, digamos, los humoristas tenemos más motivos para celebrar, ¿no? El hecho de que Quino, más de que yo lo he seguido y he sido su admirador, y creo que en gran medida traté de imitarlo en mis comienzos, pero para los humoristas creo que es un honor que de refilón compartimos todos, ¿no? Los humoristas gráficos, el hecho de que un dibujante se le haya otorgado un premio de esa magnitud, creo que enaltece a la profesión. Y, Carlos, uno de los grandes intereses de Quino es que además forma parte de una tradición argentina muy interesante en términos de humor gráfico. ¿En el Perú estamos cerca de alcanzar, digamos, algo parecido? Pues, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, no estamos cerca. Tengo que reconocer que los dibujantes argentinos son una legión, y yo los admiro a todos, he seguido mucho, que siguen produciendo nuevas generaciones de dibujantes brillantes, como Liniers, el Tute, en fin, ¿no? Por supuesto que acá hemos avanzado mucho en el Perú, ¿no? Hay también nuevas promociones de dibujantes, el humorismo está creciendo, pero Argentina sigue siendo la meca, ¿no? La meca es el humor gráfico en Latinoamérica, y creo que hay una importancia mundial también. Hay humoristas argentinos que son como Copi o Mordillo, que tienen fama mundial, ¿no? Son universales, además de Quino, por supuesto, ¿no? ¿Cómo definirías a Mafalda y compañía? Qué difícil, en realidad. Nunca me hubiera puesto a pensar eso recién. Ayer estaba leyendo, ¿no? La niña preguntona, en fin, una serie de cosas. Para mí, yo recuerdo claramente la primera vez que leí las historietas de Mafalda, cuando era un joven universitario todavía, y para mí fue un descubrimiento fenomenal. Nunca me imaginé que se pudiera hacer una tira cómica de esas características, ¿no? Que pudiera tener un mensaje humano, social, político, y tan graciosa, ¿no? Por eso fue todo un descubrimiento, una conmoción. Y además con una radiografía de varias personalidades, ¿no? Cada una verdaderamente sorprendente. Sí, exactamente, ¿no? Podría decirse que, como decía Patricia ayer, Mafalda es la caviar, pero también está Manolito, está Felipe, está Susanita, en fin, hay toda una gama de... Susanita es terrible. Y libertad, que es chiquitita. Claro, quiero por fastidiar esa libertad chiquitita, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esa conversación. Nos están llamando la atención por el tema del tiempo, y nos han dicho, ya basta, Susanitos. Hasta luego. Un abrazo, Carlos.